Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos Departamento de Green de la Policía Nacional El Departamento Higüey de la Policía Nacional Y vamos a conversar con el licenciado Modesto Castillo Manito Quien es el representante legal, el abogado del imputado John Kelly Martínez ¿Cuál es la situación? Mira, buenas tardes, buenas noches, buenos días Buenos días país, buenas tardes mundo que escuchen estos programas Y sé que en este caso todo el mundo le está dando seguimiento Pero nosotros nos sentimos bien indignados con la Fiscalía de la Provincia de Altagracia Pero es la situación, todo el mundo es responsable de sus hechos Todo el mundo es responsable de sus hechos, nadie es responsable por el hecho de otros Y esta pobre mujer, madre de una niña de 5 años, una niña de 10 años Que lo deja solo en su casa, ahora presa, con una orden de arresto Oye, cómplice de homicidio, una mujer acotada en su casa que viene de una escuela, de dar clase Con todos los libros, van a la escuela y la buscan Presa, presa, miren que la tienen presa con una orden de arresto Porque el esposo si quiere, se lo coman, se lo traguen Pero ellos no tienen que ver nada con eso Nada que tienen que ver con eso Y este caso lo voy a llevar a la escuela, como consecuencia de él Fue el que compró el carro El que compró el carro, el que filmó la venta El carro está en nombre de John Kelly Quien filmó la venta fue John Kelly No sé quién se la llevó a la preventiva a firmar la venta Pero ellos no tienen que ver nada con eso Y voy a responsabilizar A la magistrada Mercedes Santana De todo lo que le pasa a esta joven Es la cuarta vez que la traen aquí presa ya La cuarta vez que la traen presa Y esto tiene que parar Porque los responsables que deben estar presos aquí no están presos Y todo el mundo sabe que yo se lo he manifestado a la fiscalía Y Mercedes sabe que eso lo he dicho Y esta pobre mujer no la deja trabajar Mira cómo están los libros Que viene de la clase Y tiene dos niñas solas allí Allí en su casa Y presa con una orden de arresto Ahora un sometimiento Y ella todos los días presa Porque no encuentran que hacer Porque no quieren someter a los verdaderos responsables De la muerte de esa menor Ellos lo saben que yo se lo he manifestado Y que vayan y busquen los papás de ellos Y que los traigan y los traigan Que son los responsables Entonces vienen y me traen a esta pobre niña Que esta pobre muchacha me la dejan presa Es la cuarta vez que me la traen presa Y Mercedes están tan irresponsables De cualquier cosa que le pase a esa muchacha Ya me la tiene cansada No me la deja trabajar Ese hombre está preso ya Hay dos niñas Que tienen que seguir viviendo Y que la tienen que mantener ella trabajando Y cómo la va a mantener Si cada vez que está trabajando Mira están los libros Vienen y me la traen presa Mira el vestido de ella Ahora están acusando Oye que de cómplice de homicidio Una mujer acotada en su casa El esposo no sabe Que lo que hizo por ahí Lo que no hizo Y que tienen que demostrarlo en el tribunal Porque también no hay que ver No, no, eso me lo van a demostrar En el tribunal Y van a huallar conmigo en el tribunal Porque los verdaderos responsables Que la dejaron morir en su casa Debían estar presos No ella Y yo estoy indignado con la fiscalía Y Mercedes Santana Para mí es una mujer irresponsable Es irresponsable Que ella sabe Que esa mujer tiene que dejarla tranquila Y está siendo un gato de irresponsabilidad Y se lo digo a ella en su cara Se lo he dicho personalmente Mercedes Santana Para mí es una mujer irresponsable Que esa mujer no sabe de eso Y la tiene presa Sin saber de eso Y ella tiene que saber Que ella sea la fiscal titular Digo Tiene que saber Cómo se manejan las cosas Y ella sabe Que los hechos son individuales Y yo Si el hecho que yo comete El daño que yo comete La mujer no tiene que pagar por eso Oye Independientemente De lo que ella haya o no haya hecho Ella no tiene que ver con eso Y yo la responsabilizo a ella De lo que le pasa Ella ahora va presa Para la malena Para una cárcel de mujeres Y cualquier raguñito Que le pase a ella Le voy a poner una querella Mercedes Santana La fiscal titular de esta provincia Y le voy a poner una querella Y a todo el que tenga que ver con eso Por irresponsables que son Y van a huellar conmigo Que las cosas no son así Ella tiene que saber Como ella sabe Que hay una fiscal titular Cómo son las cosas Y el señor ¿Por qué está detenido? Él está detenido Porque compró un carro Él compró un carro Que le vendieron No sé por bien a quién John Kelly firmó la venta El profesor Y se lo vendió Ahí está el cheque Y está a la venta Donde él compró Y pagó ¿Por qué debe estar preso? El carro El carro de John Kelly El carro de John Kelly Él lo compró Que él no sabía Lo que había pasado En ese carro Le vendieron un carro Y lo compró Y está el cheque Donde él lo pagó Ahí Y está a la venta Donde él compró Y la venta Y la firma que está Es la firma de John Kelly No es la firma de ella Que ella no ha vendido carros Que ese carro No está en nombre de ella Entonces la tienen Por cómplice de homicidio A ella Por cómplice de homicidio A él Por un hecho Que ellos no han cometido Y tiene que ver con eso Entonces Para mí Mercedes Es un tal irresponsable Se lo voy a decir Una otra vez Es irresponsable Y tiene que saber Se manejar Que las cosas no son así Que esa mujer Más de dos niñas De cinco y diez años Lo que me da pena Con ella Que no la dejen trabajar Y cada vez que está En la casa tranquila Presa Cada vez que está En su trabajo Presa Miren como están los libros Miren Esto dando clase Que ella es maestra también Ella es maestra Oye Y el Ministerio de Educación Debe pronunciarse A favor de ella Porque ella es una maestra Que no ha cometido Ningún hecho Y no tiene por qué Está pasando por estas circunstancias Del Ministerio de Educación Debe pronunciarse Y defender a ella Que ella es una víctima también Víctima de su esposo Y víctima del sistema Entonces esto Hay que pararlo ya Yo voy para Santo Domingo Yo voy a llevar este caso Hasta la última consecuencia Voy para Santo Domingo Voy para donde sea Porque esa mujer No puede estar pasando por esa Jayce Entonces Yo entiendo Que ya deben de parar Deben de parar Con esta mujer Que procedan Con el esposo Que ya está preso Por una orden de arresto Y hay una acusación Una media cohesión De doce meses En contra de él Pero en contra de ella No Porque que tiene que pagar La mujer mía Con lo que yo haga en la calle O lo que no haga Que tiene ella que ver con eso Que haya pasado Primero el carro No está en nombre de ella Segundo La venta no la firmó ella Tercero Ella no andaba en el carro Con las cinco Con las cinco adolescentes Y los dos adultos Entonces ¿Por qué tienen que tener En esta forma? Que no puede respirar Tranquilo en su casa Pero Mercedes Sentado no lo sabe Y lo que quiere estar Es Molestándole Y trayéndole Ella pierde su trabajo ¿Será para que los dos menores Se mueran del hambre? ¿O para que la que la está Manteniendo a ella Ahora mismo? Y ella Y ella